¿Recepción del hotel a cinco estrellas? Eh, caballero, mire, yo soy el que está hospedado en la habitación 69. Ajá, ¿en qué podemos servirle al caballero? Mire, sobre mi cama hay dos ratas enormes peleándose. Bueno, y por el miserable precio que pagó por la habitación, ¿qué es lo que usted quiere? ¿La pelea de Mari Pacquiao?